El Velaz 75710 es el camión más grande del mundo, fabricado por una compañía bilorrusa, fundada en 1948 bajo dominio soviético, siendo hoy uno de los principales fabricantes mundiales de vehículos pesados para la construcción y la minería de gran escala. Este camión supera a todos sus rivales, en capacidad de carga obviamente, ya que en trabajos de minería a cielo abierto, esa misma capacidad y su eficiencia energética son los valores más importantes. Este damper saca un sobresaliente respecto a su carga y puede hacer y cargar hasta 450 toneladas. Mide más de 20 metros de largo, su ancho de 9,87 y descansa sobre 8 neumáticos de 4 metros de altura. Arrastra un peso de 810 toneladas y consume la friolera de 425 litros de gasoil por hora. Es necesario arrastrar una estación de servicio, ¿verdad? Claro que ver a alguno de estos monstruos trabajando da muchísimo respeto. Incluso su traslado a veces a diferentes sitios debe hacerse con vehículos especiales. Este tema de las figuras portentosas, superlativas, grandiosas, siempre nos impactan. Esto fue lo que pasó con Jeremías en capítulo 10 de los versos 6 y 7, cuando él hace una referencia a este Dios al que amamos y tememos. Y dice, Señor, no hay nadie como tú, pues eres grande y tu nombre está lleno de poder. ¿Quién no te temería, oh rey de las naciones? Ese título te pertenece solo a ti. Entre todos los sabios de la tierra y en todos los reinos del mundo, no hay nadie como tú. Incluso David, buscando cómo alabar al Señor y haciéndolo de miles de maneras, en el examen 96, dice, grande es el Señor, es el más digno de alabanza. A él hay que temer, por sobre todos los dioses. ¿Necesitas acaso más razones para justificar su grandiosidad? Dice la palabra que los hilos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sabes lo que me impacta más de nuestro Dios? Además de su perfección, obviamente. Ese amor especial que tiene hacia vos, hacia mí, ese favor, esa gracia. ¿Qué necesidad tenía de fijarse en nosotros? Pero lo hizo, a efectos de disfrutar de ese lugar tan preciado para vos y para mí, mandó a su Hijo, a su único Hijo, para que nos pueda llevar también a ese reino. ¿Te imaginas vivir eternamente en un sitio así? Sin crisis, sin faltas, sin padecimientos, sin conflictos. Hermano mío, no dilates más tu decisión. No hay nada, absolutamente nada mejor, que vivir y prepararte para ese viaje fantástico, en el que tendrás un sitio de oro para ti. Dice Juan 14.3, Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre, siempre, estén conmigo donde yo estoy. Hermano querido, qué lugar que está preparando el Señor para nosotros. Qué lugar. Hermano mío, que el Señor te beba. Hermano tenemos la clara. Hermano.